Buenos días Estamos en Valle Dolin, en una cusita caverna de los vecinos del ex convento de San Bernardino de Siena, estamos esperando las pietancias del rio, en realidad no sabemos bien lo que hemos ordenado, pero debería ser nuestro rio, voy a ver el rio Si yo fuera te coloqué no me gustaría volar, estuviera en mi nidito acabándome de criar y yo fuera te coloqué, no me gustaría volar, estuviera en mi nidito acabándome de criar Estuviera en mi nidito acabándome de criar, acabándome de criar Yo soy fiel de colomito que viene de poco, sí No más me vengo a llevar a una pollita de aquí Yo soy el recolotito que viene de Jocosí No más me vengo a llevar a una pollita de aquí De Curicuricuricú, de Curicuricuricú Isamal, 25 mil habitantes 25 mil Muy tranquilo, no violencia, no matanza, no robos, tranquilo